Mi nombre es Nelson Negretti de la empresa Enervai y bueno, le estamos presentando hoy al intendente una bicicleta eléctrica. Nosotros la estamos produciendo de forma local, haciendo el diseño del cuadro, la fabricación del cuadro. Y bueno, estamos implementando un sistema de 50 cuotas sin interés con el Banco Ciudad de Buenos Aires para que todos los mendocinos, los empleados puedan acceder a este nuevo sistema de transporte mucho más ecológico cuidando el medio ambiente, cuidando también la economía porque es más económico para circular. Y bueno, haciendo la entrega también de la bicicleta, el intendente ha comprado la primera, así que bueno, empezando a tener este nuevo formato de movilidad.